La nadadora boliviana Karen Torres avanzó a la prueba final de los 50 metros estilo libre tras ganar su clasificatorio con un tiempo de 26 segundos 25 centésimas en la primera posición seguida de la ecuatoriana con un tiempo de 26.65 y la representante de Paraguay con un tiempo de 26 segundos 80 centésimas en la tercera posición. Sí, a mí ven bastante bien. El objetivo era clasificar a las finales entre las primeras nadadoras. Estoy dentro, así que bueno, a pelear la tarde. Estoy muy contenta por la clasificación de la final. Esta tarde toca pelear la final con las otras nadadoras y bueno, lo que venga. Claro, la pelea va a ser con Arcila, ¿no? Sí, bastante claro. Ya la pelea la tuvimos en los 100 metros libres. Se repetirá la pelea en la final y bueno, esperemos que me pueda vencer. Esta tarde será la última competición para Torres en estos juegos, donde buscará pelear con Isabel Arcila, quien ganó también su clasificatorio con un buen tiempo, lo que anticipa que será una batalla entre las mejores nadadoras sudamericanas.